Arranca la gira de los Bukis por la Unión Americana y aquí en el Aviso Magazine te tenemos todos los detalles de lo que fueron las dos primeras fechas de su majestad, los Bukis. Cantémosle al amor, cantémosle a la nostalgia juntos, que vale de todo en esta noche hermanitos, bienvenidos, gracias. Los Bukis hicieron historia una vez más con una historia cantada, el nombre del reencuentro de la tan querida agrupación, reuniendo a más de 100 mil personas en el SoFi Stadium, la casa del equipo de fútbol americano Los Rams. La icónica banda mexicana Los Bukis conquistó el primer sold out del SoFi Stadium y si esto fuera poco, son la primera agrupación latina en presentarse en este imponente recinto. Fueron dos noches consecutivas y cantaron por poco más de dos horas. La agrupación, como era de esperarse, transportó a sus fanáticos a los años 70s, 80s y 90s con éxitos que nunca pasarán de moda, comprobando que su música son verdaderos clásicos de la música en español. Los Bukis demostraron que están blindados contra el paso del tiempo, logrando quedarse en los corazones de varias generaciones. Los presentes fueron testigos de la inigualable voz de Marco Antonio Solís, el romanticismo en la guitarra de Joel Solís, en la armonía musical pudimos ver muy alegre a Roberto Guadarrama y también fuimos testigos de los bailes distintivos del Chivo Cortés. Sin duda alguna la energía de Pedro Sánchez en la batería nos hizo esperar. También vimos la entrega que tenía Javier Solís en la percusión y no podía faltar en el saxofón Pepe Guadarrama, quienes pudieron por fin encontrarse con su público que pacientemente los esperó por 25 años. Arrancaron el reencuentro con el tema Mi Fantasía, tema que como era de esperarse fue coreado por un público que había esperado tanto tiempo por volverlos a ver reunidos. No sabemos cómo fue, qué fue el proceso de elección para elegir los temas que cantarían, pero lo que sí es que todos los asistentes pudimos disfrutar y cantar con ellos las canciones de ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Quiéreme? ¿Presiento que voy a llorar? También pusieron a bailar a la gente con la canción de Morenita. Escuchamos también el tema de Me volví a acordar de ti, Mi mayor necesidad y por supuesto las canciones que no podían faltar. Las de Ley son la de Tu cárcel y Necesito una compañera. Arrancando suspiros y lágrimas entre los presentes. Los vestuarios que los caracterizaron por más de dos décadas sin duda alguna también se hicieron presente las noches del sábado y también del viernes con unos trajes de luces que les permitieron brillar no solamente su talento pero también la vestimenta. El primero que utilizaron fue un rojinegro y la noche del sábado lucieron unas chaquetas plateadas hermosas por cierto. Los siete bookies expresaron su sentir con este reencuentro y sin duda alguna los más felices de estas veladas fueron los cientos de miles de personas que llegaron hasta el Sofai Stadium de la ciudad de Inglowen. Si te perdiste de este gran espectáculo musical, aquí te compartimos las fechas y los lugares donde estarán presentándose próximamente. Yo soy Ruby Limón y como siempre quedaste avisado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!